Y juntos al despertar, ¿qué tal si repasamos ya el panorama literario con Eileen Drix, lista ya para compartir todas las noticias a esta hora en su primer tiempo? Eileen. Así es, Yanela. Como lo adelantaba en nuestra portada informativa, las actividades del Premio Literario Fundación de la Ciudad, que anualmente otorga matanzas, se realizarán del 10 al 12 de octubre. Las celebraciones se dedican al aniversario 331 de la Atenas de Cuba. El Centro Provincial del Libro anunció las actividades que prepara para este mes de octubre, al festejar el aniversario 331 de la ciudad de Matanzas, además de la entrega de los Premios Fundación de la Ciudad, que este año se dedica a Virgilio López Lemus. Se ha hecho un esfuerzo significativo para asumir la publicación de los tres Premios Dabón y los tres Premios Fundación, para que los autores puedan ver su obra. El Premio Milanes de la Unidad. Es decir que hay una voluntad, más allá de las limitaciones, más allá, pero el compromiso de que el autor pueda ver su obra publicada y que los lectores puedan asistir sin abandonar, por supuesto, el libro digital. Ello incluye presentaciones de libros y la edición digital de la revista Matanzas, conferencias, mesas de opinión, conciertos, recitales y homenajes a escritores o editoriales. No son los eventos que se organizan, sino son el alto nivel intelectual, los profesionales, los autores que están presentes en las actividades matrículas. Nosotros vamos a los barrios con Urbano Martín y Campeonato. Nosotros vamos a hacer un coloquio a Vigilón López León. Nosotros vamos a hacer un reconocimiento a Maylan, a Leymann, a Ulises Rodríguez Feble. Es decir, son autores que tienen una impronta allá en las letras cubanas. Paralelamente y dentro de la jornada de la cultura matancera y cubana, se realizarán actividades como el Festival del Libro en los centros penitenciarios, con donaciones para sus bibliotecas. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Canal Cubano de Noticias. El grupo Teatro Tuyo sobresale no solo por la calidad de sus obras. El colectivo que dirige Ernesto Barra realiza una significativa labor vinculada a la enseñanza artística y a la transformación social de las comunidades. Teatro Tuyo es una escuela para multiplicar saberes desde el arte del clown. Teatro Tuyo surge desde las tunas y en ese espacio de la comunidad ha gestado sus ideas, sus principales espectáculos, siempre pensando en ese sentido que tiene el teatro, de devolución y de compartir una comunidad en torno a una problemática. Así han sido cada una de nuestras obras y esa dimensión también nos genera no solamente la creación artística, donde los actores sobre la escena comparten un espectáculo, sino también esa retroalimentación necesaria con los públicos. Por eso siempre hemos entendido que no basta solo con ir a la comunidad y desarrollar allí nuestras presentaciones, sino que en la propia comunidad podamos tener un núcleo de formación de públicos y que a la larga ellos puedan convertirse también en protagonistas y ya no sea el público que espera por la actividad artística, sino también es el público que luego se moverá a las salas de teatro o es el público que encontrará en sus propios habitantes niños, niñas que a futuro se conviertan en artistas, en instructores de arte. Yo creo que Teatro Tuyo ha desarrollado esa plataforma donde hace un tiempo, como siempre digo, hemos dejado de ser solo un grupo de teatro, sino también es un proyecto que a partir del arte del clown busca dignificar primero la especialidad, segundo la formación académica y por supuesto la formación también profesional, entendiendo en ese sistema de enseñanza artística que no solamente formamos artistas, en este caso actores clown, sino eso pasa por el sentido justamente de la utilidad, o sea formar artistas con talento, con capacidades histriónicas no solo es la tarea, es también hacerlo con ese compromiso social, un artista se debe a su público y no solamente en el momento del hecho artístico, sino que esa obra pueda trascender, pueda contribuir al enriquecimiento de la espiritualidad de la comunidad, de alguna manera a transformar el problema, no en el sentido material, sino en el sentido social, en el sentido humano, en el sentido espiritual. Teatro Tuyo celebra sus 25 años y lo hace desde el compromiso con el desarrollo cultural del país. Geo Viñales y Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias. Pasada las 8 de la mañana en nuestro segundo segmento para la información cultural, rendiremos tributo a Consuelito Vidal, esa mujer imprescindible de la historia de la televisión cubana.